La ópera prima de Joaquín del Paso, maquinaria panamericana, se convirtió en la ganadora de la octava edición del Festival de Cine Mexicano en Durango. La cinta que narra la situación de un grupo de trabajadores cuyas vidas cambian radicalmente tras la muerte de su jefe, fue la favorita de la presente edición a lograr cuatro reconocimientos. Premio de la crítica, premio del jurado joven, premio Centro Buñuel Calanda y mejor largometraje. Bueno, ya sabíamos del premio de la crítica, el premio y los demás premios, pues no, no me los esperaba la verdad, muy contento y muy agradecido, uno no espera que una película se lleve todos los premios de un festival, pero viniendo de tres jurados diferentes, pues se me hace bastante, pues estoy completamente, bueno, muy emocionado, perdón. Una sociedad o una, digamos, una sociedad que quiere tener un cine sano, que quiere generar nuevos autores, nuevas historias, que quiere renovarse, pues necesita a fuerzas apoyar por lo menos la mitad de su producción a las películas de autores nuevos. Es la manera en la que van a ir creciendo los directores, se van a ir renovando los temas, se van a ir diversificando las historias, porque cada película es un punto de vista diferente y cada película habla desde la perspectiva del autor. Si solo pudiéramos ver diez perspectivas, pues estaríamos básicamente en el hoyo, ¿no? Tenemos que conocer más puntos de vista sobre nuestro país, sobre el ser humano y eso solamente a través del descubrimiento de nuevos autores. Entre más apoye las instituciones y entre más se apoye la ópera prima, mejor cine vamos a tener y más saludable. Somos lengua, del director Kisa Terrazas, fue distinguida con el premio del público. Mención especial para el largometraje Los Reyes del Pueblo que no existe de Betsabe García y el premio al mejor cortometraje para Los Gatos de Alejandro Ríos. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas, Notimex.